Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tan solo empieza Voy a la cabeza, danza Kuduro Pon la mano arriba, cintura sola Da media vuelta y sacude duro No te dijiste ahora, que tan solo empieza Voy a la cabeza, sacude duro Dynía 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Felicidades en esta noche maravillosa, que la pasen muy bien Soy Kiki Bello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!